Saludos a todos. ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes en cómo buscar a un compañero o compañera para hacer un trabajo en grupo. Buscar a un compañero o compañera es bien complejo, especialmente si hay muchos estudiantes. Puede que preguntarte de miedo, vergüenza y ansiedad es totalmente normal. Puede que sientas que te rechazan si te sienten, si te dicen que no o que ya tienen con quién trabajar. No lo debes tomar personal. En ocasiones cuando les preguntas a un compañero, ya tienen compañero de trabajo. Eso significa que no puede trabajar contigo y que debes buscar otra persona. No es nada personal. Piensa en otra persona que ya la has hablado o si te causa temor puedes contactarles por correo electrónico o por las redes sociales. Es común encontrar un estudiante que no tenga compañero. En ocasión, tienes que tratar más de una vez. Otra opción es crear un mensaje de correo electrónico para todos los estudiantes de la clase si es una opción y espera que te conteste. Si tratas varias veces y nadie te contesta, puedes contactar al profesor de la clase o tu consejero y explicar a quiénes contactarles. ¿A quiénes le contactaste? Ellos te pueden ayudar. Mi consejo para ustedes es contactar a la persona por texto o por mensaje de social media para coordinar y coordinar si ella o él está disponible en trabajar contigo. Tan pronto encuentras con quién trabajar es importante coordinar el día y la hora en que se van a encontrar. No le dejes para después. Debes ser flexible y salir de tu zona de comodidad. Como siempre, si tienen duda, envíame un mensaje directo o escribir un comentario en este vídeo y yo estaré más alegre de contestarles y darte más consejos. Hasta la próxima.